Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tenea Espiritual? Yo soy Steve y estamos aquí para compartirte este video. Vamos a ver qué está pasando con tu persona especial y también contigo. ¿Cómo está esta relación? Bueno, en esta lectura especial vamos a abarcar varios puntos para que nos den más información acerca de qué está haciendo tu persona especial, qué siente por ti en este momento. ¿Te recuerdo que es una lectura general? Puede que resone con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. Si tú quieres una lectura personalizada, en base a tus propias energías y la de tu persona especial, aquí en pantalla está mi número WhatsApp para que te comuniques más 52 55 77 63 2339. También te invito a que te suscribas aquí al canal de YouTube de Centro Tenea Espiritual y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que te estamos compartiendo para ti. ¿Esta lectura no tiene fecha? Si vas llegando a ver este video, va a ser útil para ti. Por algo estás aquí, el universo así es, te lleva para que encuentres una respuesta, una ayuda, un apoyo espiritual. Que esto es lo que vas a encontrar en este video. Muy bien chicos y chicas, vamos a comenzar entonces. Muy bien chicos y chicas de Sagitario, vamos a ver qué pasa con tu persona especial. Quiero que en este momento cierres tus ojitos y conéctate a él o ella. Y vamos a hacer una pregunta. Algo que tú quieras en particular, preguntarle hoy a los ángeles. Entonces, enfócate en ello, una situación, una pregunta que tú desees, que hoy los ángeles te respondan. Muy bien. Vamos a enfocarnos en ello. Y espero que ya tengas esa pregunta. Que le vas a hacer a los divinos ángeles porque la respuesta a eso que tú has pedido, aquí la tienes. En un futuro cercano, aquí está. Esto es lo que te dicen los divinos ángeles, que en un futuro cercano se puede dar esa situación que tú tanto estás pidiendo. Que tú deseas que se mejore la relación con tu persona especial. Eso es maravilloso chicos. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a ver qué te dice el mensaje de las cartas. Y aquí está en la lectura del amor para ti, chicos y chicas, de Sagitario. Vamos a ver cómo te mira tu persona especial a ti, Sagitario. Así te mira. Con muchas ilusiones, con mucho amor, con mucha alegría y entusiasmo contigo, chicos y chicas. Eso es lo que siente tu persona especial. Para que te des cuenta, toda la esperanza contigo siente pleno, siente a gusto. Y el universo ya los ayuda a ustedes para que se dé este amor con tu persona especial. Es así como tu persona se siente con esa magia de que todo fluye hacia adelante. Él en el amor con ustedes. Esto es lo que estamos ahorita arrancando la lectura de cómo te mira a ti, chicos y chicas de Sagitario. Y ustedes, ¿cómo lo miran a él? Así totalmente nos ha caído esta carta. Que quieren cambios con tu persona especial. Una transformación para que se dé ese avance. Porque algunos de ustedes sienten que esto ya se ha rebasado de la relación. Están cansados. ¿Por qué no se ha dado ese amor plenamente, Sagitario? Esto es lo que pasa. De que está la pasión y el fuego y el entusiasmo entre ustedes. Sí. Pero tanto están pidiendo y pensando que el avance en el amor se dé entre ustedes dos. Piden que esta persona se quite ya la situación de bloqueo negativismo. Que hace que la relación no avance. Esto es lo que pasa. Y vienen cambios importantes para que te des cuenta. Y aquí los ángeles te confirman que en un futuro cercano. Puedes ver mejor la situación que tanto estás pidiendo. Porque van a llegar esos cambios para que todo se mueva. Y pueda fluir hacia adelante esta relación. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. En el pasado. Aquí se dio este comienzo. El avance. Que nosotros queríamos estar bien en la relación. Poder construir esta relación. La familia. Los hijos. La plenitud. Esto es lo que se fue dando entre nosotros. Pero de alguna manera. Ha habido obstáculos en la relación. No se ha dado ese avance. De que queremos estar juntos. Queremos vivir juntos. Pero aquí. Es como que hay personas que se meten en la relación. Esto hace que no se dé el avance. Están aquí como que. Interviniendo para que el amor y el compromiso entre ustedes. No vaya más hacia adelante. Aquí hay unas personas que se meten. Y ese es un gran bloqueo. Para algunos de ustedes. Sagitario. Están cansados ya. Es una carga estar así. En esta situación. De que no se está avanzando. Como tú quisieras. Sagitario. Aquí lo tienes. En el presente. Totalmente. Confusiones entre ustedes. Sí. De que querían el compromiso. Algunos de ustedes. Pero hay mujeres que se meten en la relación. Ya sea la madre. La familia. Las hermanas. O otra mujer que esté aquí. Una ex. De ustedes. Que también no los deje. Que vayan a ser felices. Para algunos de ustedes. Que tienen una segunda relación. Y es un conflicto que se está dando. Aunque ustedes están presentes. Y quieren luchar. Y pueden lograr hasta donde ustedes. Hicieran. Tienen toda la fuerza. Pero. Ya lo están pensando. Ustedes quieren. Que esta relación continúe. Que se dé el avance. Que se mejore esta situación. Están muy enfocados en ellos. Sagitario. Y tu persona también lo sabe. Lo sabe en realidad. Pero ya no quieren vivir así. De esta manera. Que. Hay play todos. Discusiones. Y esto se está rebasando ya. Que yo siento una carga. Que yo me siento a veces manipulada. E ignorado. Algunos de ustedes. Sagitario. Y esto te hace que te bloquee la relación. Ya dudas. En poder continuar. En poder avanzar. Hacia adelante. Ya no sabes que es lo mejor para ti. Si continuar aquí. O no. Eso es lo que ustedes están. Están en una situación. De que si quieren lograr. Vivir plenamente con él o con ella. Sí. Pero la situación es que no se da el avance. Para que ese compromiso ya llegue. A concretar. Y ustedes se sienten ignorados. Que esta persona se mete en sus asuntos. En sus propias cosas. Y no te toma en cuenta. O no te hace parte. De lo que esta persona. De su mundo. De su ambiente. Y esto te disgusta. Te molesta. Y esta persona no. Escucha razones. Se encierra a él. O ella en sí mismo. O en sí misma. Y ahora estás como que. Poniendo límites. Y dices. Ahora voy a mirar. Y voy a observar. Bien. A fondo. ¿Qué pasa en esta relación? Y qué viene hacia nosotros. Porque yo quiero fluir hacia adelante. El avance. Pero sí siento. Tremenda carga. De que esto esté así. Bloqueado y detenido. Y no se dé. De la mejor manera. Que a mí me gustaría. Que esta persona. Me respondiera de esta forma. Eso es lo que está pasando. En tu lectura. Chicos y chicas de Sagitario. Para que veas. Por qué. En este momento. Si tú te preguntas. ¿Por qué no tengo el amor plenamente. Con mi pareja que tengo al lado. Se van a dar las transformaciones. Vienen cambios radicales. Para que ya no te preocupes. Para que esto se avance. Se mueva. De la mejor manera. Que el universo ya interviene. Porque quizá las ilusiones. Sí. Pero sí hay que mejorar. Algunos aspectos. Y quitar esa situación. De que me siento traicionada y herido. Pero estos bloqueos son mentales. De tu persona especial. O alguno de ustedes lo están sintiendo. De que quieren el compromiso. Lo quieren. Y esto se puede dar. A medida que ustedes se aclaren. Y jamás permitan. Que alguien intervenga en esta relación. Porque entonces. Pues no se va a dar el avance. Como ustedes quisieran. ¿Qué tenemos ahora? De consejo. Aquí lo tienes. Parte del tarot. Son los sentimientos. Aquí sigue el amor entre ustedes. De que se está. Dando el alejamiento. Y decir. No. Es que. Como que no te quiero. Ya no me importas en la relación. Y en realidad sí. Solamente que no está contento contigo. O tú con él. En este momento la persona. Eso es lo que está sucediendo. De que quiere la felicidad. Y la plenitud de esta persona. Sí. Pero se enfoca más. En la situación. Del alejamiento. De los enojos. Del pleito. Lo que tú dijiste. Lo que tú me hiciste. Y es así. El bloqueo que yo puedo estar. Mirando en la relación. En esto. De que está detenida. Sí. Que no avanza como quiera. Lo estamos viendo. Pero tienes que tener paciencia. Si tú quieres ser feliz. Con esta persona. Solamente. Vamos a permitir. Que ya el universo intervenga. Porque ya lo está haciendo. Y que estos cambios. Se muevan totalmente. A una mejor posición. En la relación. Entre ustedes dos. El respeto. El amor. Y la plenitud. Que puedan resolver. Esos conflictos. Que tienen en este momento. Eso es lo que pasa. Muy bien. Vamos ahora. A pedir el consejo. Del arcángel Miguel. Para que los ayude. A desbloquear. Esta situación. Que están viviendo. En este momento. Y que te dicen. Chicos y chicas. De Sagitario. El arcángel Miguel. Trabajo de sanación energética. Trabajo de sanación energética. Esto es lo que tienen que liberarse. Ustedes en este momento. Centrarse en sí mismo. Centrarse en sí mismo. Y trabajar. Y pedir la liberación. De este bloqueo. A través de una sanación energética. Para que ya lo puedan resolver. Y mejorar la relación. Y ahora sí. Vivir esa pasión. Ese entusiasmo. Que ustedes quieren. La chispa. La alegría. Y la plenitud. Con tu persona especial. Vamos a hacer la oración del arcángel. Para pedirle por nuestra persona especial. Y también. Para mí. Para que esta relación avance. Y mejore. Esta situación. Arcángel Miguel. Gracias por enviar. Energía sanadora. A mí. Y a través de mí. Para mi propio bien. Y el de aquellas personas. Que me rodean. Gracias. Por conectarme. Con maestros sanadores. De energía íntegra. Y cariñosa. Amén. Esta es la oración. Que tú le vas a pedir. Al arcángel Miguel. Para que te ayude a sanarte. En esta relación. Y también pide. Por tu persona especial. Y por las familias. Que están aquí. Esta mujer. Que está tratando. De hacer un obstáculo. Y para que ustedes. No sean felices. Y plenos. Al lado. De tu persona especial. Hemos visto ya. Esta lectura. Que te han dado. Toda la guía. Y todos los consejos. Para que lo pongas en práctica. Y puedas mejorar. La relación. Con tu persona especial. Ya sea él. O ella. Si te gusta este video. Regálame un me gusta. Apóyame. Manita arriba. Y compártelo en las redes sociales. Para que más personas. Se ayuden. De todos los consejos. Que estamos compartiendo. Con cariño para ti. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas. Para todos. Hasta pronto.